Saludos a todos y gracias por estar aquí. Hoy día 23 de mayo tenemos novedades de The Old World y como no podía ser de otra forma, aquí estamos para contároslas. De nuevo, a través de Warhammer Community se ha publicado este artículo que dice lo siguiente. Diario de desarrollo de The Old World, facciones principales reveladas. Con tantos ejércitos distintos luchando por el viejo mundo, es posible que os preguntéis qué facciones serán las que aparezcan en Warhammer The Old World. Hemos visto a un noble paradín de Bretonia y a un rey funerario, que parece muy molesto por haber sido despertado y tal y cual. Por lo que es seguro asumir que estas dos facciones ocuparán un lugar destacado en este nuevo juego. Pero no especuléis más, porque los chicos de Warhammer Design Studio están aquí con una guía de quién es quién en la era anterior al asedio de Prague. Como apunte, el asedio de Prague se produce con anterioridad al asedio de Kislev en 2305, que es la batalla final entre el caos y el imperio en la gran guerra contra el caos. En el caso de Prague, la ciudad terminó totalmente saqueada y sus habitantes aniquilados o mutados. Y bueno, aquí os dejo algunas imágenes que hice para representarlo en su día cuando hicimos la batalla a las puertas de Kislev. Kolek e Ingra Espada de Muerte o Arval el Invencible estuvieron luchando ahí. ¿Quién, dónde y cuándo? En las últimas semanas os hemos mostrado avances de nuevos modelos, que son ejemplos recién pintados de algunas de vuestras facciones favoritas que regresan y revelamos también muchos indicios de lo que puede esperarse de The Warhammer, The Old World. Bueno, muchos indicios tampoco, pero bueno. Y esta semana queríamos echar un vistazo a las facciones que se destacarán más en el juego. El juego se desarrollará con seguridad en el viejo mundo, y esto es, las tierras entre la costa de Breton y al oeste y las montañas del fin del mundo al este. ¿Y cuándo? Durante las décadas inmediatamente anteriores a la guerra a la Gran Guerra contra el Caos y al asedio de Prague. Gran parte de la acción en la primera oleada de libros y suplementos tiene lugar en los reinos fronterizos y sus alrededores, la barrera terrestre entre el imperio y el territorio orco. En consecuencia, nos centraremos en nueve facciones principales que son las siguientes. Y aquí veis una imagen donde se ven dos dos bandos, el bien y el mal. Facciones del bien son cinco. Imperio del hombre, enclaves enanos de las montañas, reino de Bretonnia, territorios de los elfos silvanos y territorios de los altos elfos. Facciones del mal, cuatro. Tribus de orcos y goblins, guerreros del caos, manadas de hombres bestia y reyes funerarios de Khemri. Estos ejércitos tendrán reglas publicadas junto con el lanzamiento del viejo de The World y serán los elementos fundamentales en los eventos que se contarán en las expansiones y suplementos narrativos. Los seguidores de estos ejércitos también pueden esperar algunas miniaturas nuevas que acompañarán el regreso de muchas cajas clásicas. El viejo mundo antes de la gran guerra contra el caos. Las batallas de Warhammer The World tienen lugar en las décadas inmediatamente anteriores al asedio de Prague. En el corazón del viejo mundo se encuentra el extenso Imperio del Hombre, fundado hace mucho por Sigmar, pero hace tiempo dividido en estados rivales por siglos de guerra civil. Al oeste del imperio se encuentra el reino caballeresco de Bretonnia. A lo largo de las montañas del fin del mundo en el este y en las montañas grises que se encuentran entre el imperio y Bretonnia, se encuentra el reino de los enanos. En la penumbra arbórea del gran bosque de Athenloren residen los misteriosos elfos silvanos, parientes de los marinos altos elfos de Urzuan, quienes en su arrogancia mantienen muchas colonias y puestos de avanzada a lo largo de la costa del viejo mundo y se nombran a sí mismos custodios de los asuntos de los hombres. Y debajo de estas líneas tenemos una imagen de, con miniaturas del fósil vanos, con sus peanas nuevas de 25 milímetros. Concretamente son bailarines guerreros que eran de metal y no de plástico. Van en formación de hostigadores, pero en la formación de sexta y séptima, no en la formación de hostigadores de octava. Pero claro, no sé si es por hacer que la foto quedara mejor así o realmente vamos a volver a ver a los hostigadores formando en unidades informes, por llamarlo de alguna manera. Y muy sorprendentemente, a su lado hay un hombre árbol de sexta edición y no el de octava, que era de plástico. Es el de sexta. A mí personalmente me alegra porque el de plástico de octava lo encontraba muy conceptual, muy demoníaco, muy fino y delicado. Y además iba armado con una espada que no le encontraba yo mucho sentido. Pero, bueno, desde mi punto de vista no parecía un árbol. Y este sí lo parece. Y también es de metal. La única explicación que tengo a esto, a que no utilicen el de octava y sí el de sexta, es que el hombre árbol de octava lo quieran mantener solo para la facción silbanez de Age of Sigmar, porque tiene una estética más acorde. Pero bueno, es solo una teoría. Por cierto, estos elfos silvanos están luchando contra unos enanos dracoyerros. Bien, continuamos con el artículo y nos dicen, sin embargo, estas poderosas razas y naciones no viven solas en el viejo mundo, ya que deben litiar constantemente con criaturas malvadas del caos y de la destrucción. Por todo el imperio y Bretonnia, salvajes manadas de hombres bestia salen desde las profundidades de Boscor, de bosques retorcidos y enfermizos. Desde los desiertos desolados y los páramos altos, se lanzan hordas interminables de tribus de orcos y goblins. Y desde la lejana y árida tierra de los muertos llegan las esqueléticas legiones de los reyes funerarios de Kemri. Y desde el helado norte marchan las interminables hordas de los guerreros del caos. En Warhammer the Old World, estas facciones principales luchan sin cesar. Algunos buscan solo la muerte y la destrucción, otros recuperar las tierras que una vez gobernaron y otros solo buscan servir a sus oscuros amos y derrocar el orden impuesto en el mundo por las razas civilizadas de hombres, enanos y elfos, que a su vez deben marchar constantemente a la guerra para proteger sus reinos de la oscuridad que se cierne sobre ellos. ¿Qué pasa con las otras facciones? Ciertas facciones que la gente recuerda de Warhammer Fantasy no forman parte de la narrativa que estamos contando en The Old World, pero se les proporcionarán reglas en el lanzamiento del juego. Y a continuación ponen un listado de cuáles son estas facciones, para concretar más. Elfos Oscuros, Skamen, Condes Vampiro, Demonios del Caos, Reinos Ogros, Hombres Lagarto y Enanos del Caos. Como ya he comentado en muchas ocasiones, ninguna mención a Kislev, Katai, Tilea, Mercenarios, Estalia o a cualquier otra facción que no tuviera el libro de ejército en su momento. Es que ni siquiera se lo están planteando a día de hoy, ¿de acuerdo? Seguimos. Dice, estas listas de ejércitos estarán disponibles de forma gratuita en formato PDF, como un servicio para los seguidores que tienen estos ejércitos clásicos en sus estanterías, para que aún puedan llevarlos a la batalla por los viejos tiempos. Bueno, no planeamos publicar reglas para las miniaturas de Warhammer Age of Sigmar, excepto para aquellas unidades que formaron parte del juego y... sí, durante la edición final de Warhammer Fantasy Battles. Bien, me parece muy bien que cuelguen gratuitamente las reglas de las facciones de las cuales o en las cuales no piensan centrarse en esta primera oleada. Y en cuanto a las miniaturas de Age of Sigmar, vaya, dudo que alguien se planteara siquiera que irían a hacerlo, pero bueno, no está de más indicarlo. Y debajo ponen una imagen de una unidad de 10 jinetes de jabalí en peanas grandes, quizá de 30 por 60, con dos carros orcos detrás, cargando contra unos atronadores enanos. Bien, siguiendo un poco más abajo, dice, entonces, ¿qué están haciendo los otros ejércitos? Durante el siglo anterior al asedio de Prague, el imperio subterráneo Skaben se vio dividido por una guerra civil, hasta el punto de que se retiraron del mundo de la superficie. Este es el origen de la creencia de que los Skaben no son reales. Desaparecieron durante varias generaciones y se convirtieron en parte del folclore o de la cultura popular. Bueno, esto ya os lo digo, se lo han patillado, pero bueno. Los Skabens, dice, surgieron solo después de que la rata cornuda fuera convocada en Plaga Skaben para poner fin a la lucha e inculcar un nuevo propósito en sus hijos. Y esto se relaciona con el auge del caos y la destrucción provocada por Asavarkur, convirtiéndolos así en un nuevo poder en el mundo. Los von Karstein estaban todos muertos. Bueno, y esto de nuevo es falso, pero bueno. Después de las... después estaban todos muertos después de las guerras vampiro. Con su derrota, otros vampiros se escondieron y se volvieron menos activos, esperando hasta que el mundo se volviera seguro para que emergieran una vez más. Los elfos oscuros, los hombres lagarto, los enanos del caos y los reinos ogros tienen su sede lejos del viejo mundo, y durante este periodo son razas muy introvertidas e insulares. Bueno, que los hombres lagarto y los enanos del caos no se muevan mucho, vale, podemos estar de acuerdo en esta cronología, pero los elfos oscuros, que se dedican al corsarismo y al saqueo, y los ogros que se han especializado en el mercenariado. Bueno, yo creo que no había necesidad alguna de inventarse una razón para no ponerlos al inicio, pero bueno, son detalles menores. Y debajo de este texto hay una imagen de dos unidades de infantería de altos elfos, 14 maestros de la espada en dos filas de 7 y un número indeterminado de leones blancos de cracia también en dos filas, y ambas unidades colocadas ya en peanas de 25 milímetros. Junto a ellos hay tres escoltas celestes en la peana de carro de 50% que ya es la que tenía. Y todos ellos están encarados contra dos unidades de enanos, de nuevo esos dracoyerros y atronadores que debían ser las únicas unidades de enanos a los que habían cambiado la peana en ese momento. Continuemos. Dice, los demonios del caos han existido en el pasado y volverán a existir, pero hay un flujo y reflujo en el poder del caos. Y en nuestro periodo, el caos está en su punto más bajo en mucho tiempo. Cuando Asabarcul se eleve hasta convertirse en el doceavo elegido, el poder del caos volverá a expandirse, pero no veremos sirvientes demoníacos de los dioses por un tiempo todavía. Los demonios, y especialmente los principios demonio, existen. Y estos últimos reciben poder por la creencia de los mortales que los adoran como semidioses. Pero legiones enteras que se manifiesten en el mundo real son actualmente increíblemente raras. Muchas gracias chicos, esto es una tonelada de información útil. Warhammer the Old World está cada vez más cerca del lanzamiento y habrá otro diario de desarrollo en algún momento del mes de junio. Y hasta aquí el artículo. Bien, vamos a comentarlo un poco. Para empezar, en este artículo hablan al inicio de la primera oleada de libros. Por lo tanto, deberíamos entender que van a sacar varios libros a la vez, en lugar de un libro de ejército a cada tres o cuatro meses, como hasta ahora habían hecho en Fantasy, y que luego van a venir otras oleadas, si la cosa funciona. De nuevo, todo esto tiene pinta de que sea en plan campañas que vayan a concluir en la gran guerra contra el caos dentro de varios o muchos años. Y dice también que esta primera oleada va a tener lugar, o esta primera campaña, va a tener lugar en los reinos fronterizos. Os pongo a continuación, de nuevo, un mapa que sacaron hace creo que más de un año acerca de esta región. Realmente es un mapa muy detallado y señalan algunas ciudades, colonias o fortificaciones, así como en algunos casos su escudo heráldico. De su nombre y escudo, podemos deducir de qué facción se trata. Y en este sentido vemos nada menos que a 10 facciones. Tenemos enanos, imperiales, tíleanos, pieles verdes, nejecarianos, condes vampiros, quislevitas, altos elfos, hombres bestia y bretonianos. Vemos incluso algunos enclaves que eran mencionados en unos pocos libros o en novelas, pero que no existían o que nunca se habían colocado en sobre mapas, o al menos yo no los tenía ubicados. Por ejemplo, Thor and Rock, que es un enclave élfico, y el poblado más que la ciudad de Malco, proceden del mejor libro que ha publicado nunca Games Workshop, el manual de campo para generales. Y encima no lo editaron los de Gran Bretaña, sino los estadounidenses. Así que buen punto para Nottingham. Aparecen también las colinas de Varenka, que es mencionada en uno de los relatos cortos de Kotrick y Félix, ese donde luchan contra unos scavens disfrazados de enanos, incluso contra una rata ogro que va ataviada como si fuera un matador enano. Aparece también un cara azul, aunque muy desviado al oeste, pero bueno, y justo no queda mucho espacio o está ocupado por estas letras que pone montañas del fin del mundo, pero un poco más arriba quedarían Karakopchopikos. Bueno, la cuestión es que esta región es sumamente interesante para una campaña. Hay de todo y nadie tiene el poder suficiente para dominar al resto. Incluso vemos tumbas nejecarianas. También vemos un torreón que hace referencia inequívoca al clan dragón sangriento de los condes vampiro. Y también está ahí el mítico paso del fuego negro, la cordillera de las cuevas, donde por cierto en esta época aún está encarcelado Krell bajo una montaña de hielo. Muy interesante todo esto. Eso sí, si se nos plantea un panorama, un contexto político tan rico en este mapa, ¿por qué demonios lo simplifican solamente a dos bandos, los buenos y los malos? ¿Podemos superar ya estos conceptos, por favor? Como si no hubiera facciones neutrales o simplemente que cada raza lucha por su supervivencia. Y me gusta menos aún que pongan a los reyes en el bando de los malos. Si no conocéis su trasfondo sabréis que esta gente son víctimas, no verdugos. Era un reino humano y Nagash los mató a todos y luego los resucitó. Pero esto no los convirtió en malos porque sí, seguían teniendo el mismo carácter, la misma ideología, la misma cultura. Supongo que iban cortos de facciones del mal y dijeron, pues venga, palbando del mal que estos son esqueletos y tienen cara de malvados. Abro paréntesis. Bueno, pues no me costaba nada que hubieran dividido las facciones en algo tan insulso como buenos y malos, que es lo que estáis viendo, lo que habíais visto en pantalla. Pero, mientras estaba editando este vídeo, han cambiado la imagen del artículo. Es decir, seis horas más tarde, después de publicarlo, han decidido quitar el título de buenos y malos para dejar un simple facciones principales, que es la imagen que estáis viendo ahora. Y mejor así, francamente. Y gracias, Rus, por haberme avisado. Y ahora cierro paréntesis. Bueno, y en segundo lugar, ¿cómo que reyes funerarios de Kemri? ¿No de NG Cara? ¿Sólo de Kemri? Solo hay un personaje que pueda ser el rey de Kemri. Y nunca toleraría que nadie más utilizara este título. Setra. No sé, me parece extraño y encorsetarse innecesariamente reducirlo a simplemente reyes funerarios de Kemri. Pero bueno, alguna supongo que tendrán alguna razón que ya encontraremos en su libro. Además, también han cambiado los nombres de otras facciones. Ya no es el imperio, sino Imperio del Hombre. Y os diré que incluso me extraña que conociendo a la empresa no le hayan puesto Imperio del Hombre y de la Mujer. Y en lugar de enanos, se dicen o se llaman Dwarven Mountain Halls, que serían algo así como enclaves o fortalezas enanas de las montañas. Bueno, no me parece mal. Más curioso es el caso de los altos elfos, que según el trasfondo que hay hasta ahora, décadas antes de la Gran Guerra contra el Caos, no tenían ni una sola colonia en el Viejo Mundo. Os diré más. Si estas colonias hubieran estado ahí, los elfos silvanos no existirían. Los elfos silvanos son los descendientes de aquellos elfos que hace 4.000 años no quisieron abandonar el Viejo Mundo. Después de la Guerra de la Barba o de la Venganza, que ya dejó las colonias élficas bastante maltrechas, el rey Fénix ordenó a los elfos del Viejo Mundo volver a Uruzuan para defenderse de una nueva invasión de Malekith. Y hubo algunos elfos que estaban muy apegados a esta tierra y se negaron. Así que abandonaron esas colonias que ya estaban semidesiertas y se internaron en los bosques. No solo en Hacel Loren, también en otros bosques. Y se convirtieron así en los elfos silvanos. Bueno, esto según el trasfondo antiguo. Ahora parece que lo van a cambiar un poco. Tampoco me parece excesivamente mal, porque el trasfondo siempre ha ido variando un poco de edición en edición. Y quizás, no sé, quizás nos cuenten que se trata de colonias nuevas. Ahora que Finuar el navegante en este periodo es el rey Fénix, quiere y quiere mantener relaciones diplomáticas con otras razas del mundo, eso sí que se sabe. Así que es posible que decidiera volver a construir algunas colonias en el Viejo Mundo. ¿Por qué no? En cuanto a las facciones, ¿qué dicen que no van a ser el objetivo principal del inicio del juego? Señores, no os preocupéis por nada. ¿Van a tener reglas? Sí. ¿Tienen miniaturas? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay problema. Bueno, solo lo veo en el caso de los Enanos del Caos y en unidades muy concretas de algunos otros, como los lanzavirotes del Foroscuros. Pero estas facciones estarán en el juego igual que el resto. Y podrás jugar con ellos y podrás empezar un ejército con ellos. Pero si incluso la capital de los Skavens, Plaga Skaven, se encuentra muy cerca. Y hay otros enclaves Skaven en los mismos reinos fronterizos, como la guarida del Clan Mordkin, el Pico Pestilente o la guarida Zarpa Negra. No hay que buscar ninguna excusa para no utilizarlos. Está claro que son facciones que están incluyendo o que ya han incluido en Age of Sigmar y quieren mantenerlas ahí. Así que, como no sea por miedo a que The Old World se coma a Age of Sigmar, no entiendo la razón para no poder incluir estas facciones que tienen exactamente la misma estética de Fantasy en The Old World. O sea, están sacando Guerreros del Caos, Hombres Lagarto, Skavens, Demonios, exactamente igual que con la estética de Warhammer Fantasy, pero te dicen que no vas... Bueno, que oficialmente no van a sacar miniaturas para jugarlos en The Old World. Es que me estalla la cabeza. Es que la gente lo hará igualmente. La gente va a comprar miniaturas de Guerreros del Caos, de Scams, de Demonios y, como no, de los increíbles Hombres Lagarto que están sacando para jugar a The Old World. O para seguir jugando a cualquiera de las ediciones anteriores de Warhammer Fantasy. ¿Por qué entonces no le sacas un libro? Es por miedo, ¿eh, pillines? Es por miedo a reconocer que la cagasteis por todo lo alto. Bueno, como os digo, no hay nada que temer. Así que si queréis continuar jugando con vuestros Elforoscuros o con vuestros Demonios del Caos, podréis hacerlo porque habrá reglas para ellos para The Old World. Y por cierto, en este sentido, algunos de vosotros me habéis preguntado sobre el tema peanas y demás. Os diré lo que estoy haciendo yo. Estoy montando un ejército bastante grande de Elfos Oscuros desde hace un par de meses. Lo estoy montando en peanas de 20 milímetros. Todo. La primera razón es que aún no sabemos con seguridad qué medidas tendrán todas las unidades que hay en la lista de ejército. Y viendo lo lentos que van, no pienso esperar a que saquen ese documento indicando todas las medidas. Pero, segunda razón y más importante, si lo montaron en peanas de 25, me impediría poder jugar a cualquier edición anterior. Y en cambio, con 20 milímetros, con peanas de 20 milímetros y un adaptador, pues podré jugar a The Old World sin ningún tipo de problema. Así de sencillo. Muy bien, hasta aquí este breve vídeo de noticias. Bueno, breve. Ahora veo, llevo 20 minutos hablando. Pero, en cualquier caso, aquí tenéis este pequeño análisis. Espero que estéis contentos con estas novedades. Y si no, pues vamos a seguir con lo nuestro montando y pintando en peanas cuadradas. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!